... Esfuerzo diario, entrega y excelencia son los valores del Real Madrid presentes en los proyectos receptores de las ayudas a la investigación de la Cátedra Real Madrid Universidad Europea. Desde Real Madrid queremos animaros a seguir trabajando duro hasta el final. En este club se nos ha enseñado desde siempre a no dar nunca un partido por perdido, a luchar hasta el último segundo y a levantarnos con más fuerza cuando los resultados no son los deseados. Y lo volveremos a hacer muy pronto. Solo así hemos podido demostrar que los sueños se pueden materializar. Un sueño hecho realidad para nueve proyectos de investigación sobre los efectos beneficiosos del deporte para combatir el envejecimiento, la fatiga, la hipertensión arterial pulmonar o mejorar la calidad de vida de los niños que padecen asma. Quería darle las gracias a la Cátedra Real Madrid Universidad Europea. Muchas gracias por la ayuda que nos vais a dar para poder investigar. Palabras de agradecimiento que subrayan la importancia de estas ayudas económicas concedidas por el Real Madrid. El Real Madrid da un ejemplo que debería ser seguido por muchas instituciones de la sociedad civil. Desde hace ya siete años existen unas ayudas a la investigación científica que contribuyen de una manera importante al campo de la investigación en el dominio científico. Avances científicos que marcarán el futuro de la sociedad y protagonistas por un día en el Santiago Bernabéu en un acto muy emotivo que finalizaba con la tradicional foto de familia.